Muy buenas, soy Nico de AppleManiacos.es y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un hard reset, un reseteo a Laurence Monte Carlo. Lo vamos a realizar a través de dos métodos, si podemos acceder al menú y si por alguna circunstancia no podemos. Recordar que este proceso borra los datos del dispositivo, así que empezamos. Primero vamos a comprobar a ver qué versión tiene el dispositivo, entramos dentro de ajustes, acerca del teléfono y vemos que tiene la versión 2.3.5. Salimos para atrás una vez, entramos dentro de privacidad, restablecer datos de fábrica, podemos marcar o desmarcar la casilla de formatear tarjeta SD y seleccionamos restablecer teléfono y luego por último borrar todo. Cuando se reinicie empezaría con los valores de fábrica. Si por alguna casualidad no podemos acceder al menú para realizar el método 1, quitamos y ponemos la batería para apagarlo. Una vez apagado, pulsamos a la vez las teclas de subir el volumen de Power y la de la casa que está abajo a la izquierda hasta que aparezca en la pantalla el menú del reseteo, como ahora. Ya podemos soltar y bajamos con el botón de bajar el volumen hasta donde ponga Wave Data Factory Reset y confirmamos con el botón de volver hacia atrás. Luego bajamos con la tecla de bajar el volumen hasta donde ponga Yes y confirmamos otra vez con el botón de volver hacia atrás y por último pulsamos el botón de volver hacia atrás sobre Reboot System Now y una vez que se reinicie ya lo tendríamos listo. Si tenéis alguna duda podéis plantearla en la sección de Android de nuestro foro. Esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo. No olvidéis suscribiros, pulsar manita arriba y compartirlo con vuestros amigos. Bueno, os mandamos un saludo. Nos vemos en el foro en el próximo vídeo. Hasta luego.